Muy buenas, bienvenidos a la parte 5 de Ninja Gaiden 2. Vamos a continuar la aventura en directo que ayer lo dejamos en un momento super interesante, comenzando ese capítulo 5 contra un nuevo futuro villano que son los licántropos dominando ese poder de aire. Nos enfrentamos al de rayo, electricidad. Ahora vamos a enfrentarnos a este nuevo enemigo. Vamos a ver el vídeo, ya lo habíamos visto, pero bueno, no importa. Está bien. Esperemos que cuando nos enfrentemos a este nuevo enemigo no nos ocurra, como en el directo anterior, que en lugar de perder el muy cabrón, pues buguea el juego para no ser derrotado y nos obliga otra vez a enfrentarnos. Es que no es justo, no es justo. Encima que el juego es difícil, te chingan, te chingan con los fallos. No está bien, no es justo, tío. El tío es potente, tío es potente porque solo es así con la mano y mata a gente. Yo hago así y la mosca pasa completamente de mí, sabes? Lo hago así y sigue dando vueltas jodiéndome la vida. Si tuviéramos ese poder, ninguna mosca podría con nosotros. Muy buena, Gogeta. Bienvenido al directo. Hemos matado A otros shinobis Hemos matado demonios Y ahora vamos a matar licántropos No está mal para nuestro currículum La verdad es que no entiendo Como se ha llenado ese castillo de licántropos Y la gente De esta ciudad nos ha enterado O sea, han llegado en helicóptero Han llegado por cuevas Por túneles, ¿cómo han llegado? Sin que nadie se entere Están muy tranquilos Te digo yo que si un castillo De por aquí o de por donde tú vives Se llena de 200 licántropos Me cago en la polla, nos enteramos, tío Nos enteramos No sé, no sé, no sé Ya verás que no van a ser Tan fáciles de matar Este te lo pone en plan Sí, mira, me saco el rabo Pero no, no, hermano Muy buena, Fabi Bienvenido al directo Oh, shit Ah, mira, va, va, va Mira, que también van a venir shinobis Normales Ok Vale, vamos a ir recordando Los botones Cuidado con el Para Para Para, huevón Mátalo Mata al otro Madre, wey Vale Espérate, aquí estaba el otro Ah, no está Ah Uy Pagate impuestos, cabrón Ey, no, 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 no Entra, por culo Espera, espera A ver, a ver, a ver Este combate es complicado Si Si no Vale, ya Ahora, ahora Es que no nos estábamos entendiendo Él y yo Vale, ya Ya, ya Perfecto Vale, vamos en dirección contraria Un segundo Si nos importa A ver si hay No Pero yo puedo ir por el agua O sea Ah, por esa agua no Vale, esa agua es especial Y por ahí no puedo ir El juego sería un poco cabrón Si escondiera un cofre Debajo de aquí Vale, no Parece que no Pero podrían poner cofres por aquí O sea, es que Podrían Ponerlo en cualquier maldito sitio inaccesible Mira, allí hay una tienda Y con esa cámara de mierda Pues Es fácil pasárselo Qué pasada, tío Cómo mola caminar Por el agua, tío Me siento como Jesucristo Pero más poderoso Pues sí, Gus Efectivamente Lo he mejorado al máximo Y ahora es súper poderoso Grandes espadas japonesas Que se utilizan Siempre juntas Y esto qué coño es, cabrón Garra del dragón Y colmillo del tigre ¿What the fuck? Pues no No sé qué Qué pollas Eso ahí Ni de qué va Pero Está en la zona De objetos Usables con el B ¿No? O sea, el kunai El shuriken Las flechas Está en esa zona Así que No sé Vale, ya Ya empiezan a venir Ya empiezan a venir ¡Ojo! Nuestros primeros licántropos O sea Espérate Espérate Que no nos estamos entendiendo A ellos le da igual Aunque le falten las manos Venga Para, para, para Mátalos Eso es Me encanta esta cámara Me encanta esta cámara A este tío le falta Pero Pero hazle el finish ¿Qué le ¿Qué le Para qué le atagas normal Cabeza? Oye, ¿esto? ¿Esto, señores? Kusari Kama Arma ninja Que consiste En una OZ Con una cadena Y un peso Un peso Un peso mexicano Buenos días, guerrero Vamos a equiparnos Es como Ah, vale Una mierda Es que esta espada Es la polla, tío Es que yo qué sé No quiero tirármela, tío ¿Sabes? Cuando mejore El báculo al máximo A lo mejor me pongo el báculo Y lo voy probando Pero es que la espada Es la espada, tío A ver Hay que ir por aquel puente Hay que ir por aquí Y por aquí Me voy a meter en el agua Porque veo que por aquí No tal Pues a ver si hay algún cofre La cámara que no quiere girar O sea, súper amable Ahora Giro, vale Vale Podemos ir por ese puente En teoría, ¿no? Aquí estoy viendo un coleccionable O algo que brilla Coleccionable He encontrado Bueno, yo creo que son coleccionables Y parece que ¡Oh, shit! ¿Pero qué coño es eso? Esto no son licantropos Ni son ¡Ey! Espérate que me atacan Por la espalda Estaba cubriendo, coño Bueno, yo juraría Que estaba cubriendo Vale Por favor Que alguien me diga ¿Qué coño es eso? No sé No entiendo Qué criatura de laverno es esa Ah, mira Había un cofre aquí Ni me había percatado Un poquito más de aquí Tenía como Pechos O sea Tenía boobies, ¿no? Que yo qué sé Es un bicho muy raro Mi mente no consigue procesar tanto Yo sé que tengo que matarlo Y punto ¿Se romperán estas cosas? A ver Oh, qué pena Espera Que queda uno Uf Pues menos mal Que no me dio Porque yo le estaba dando A cubrirse Y no me estaba cubriendo Madre mía El combo Ulti Mega Power Kill Que me acabo de marcar Señores Madre mía ¿Esto se rompe? Bien Bien Oh, mira Un guardar Un guardar Tendré que ir por esta puerta ¡Oh! ¡Hoy, tía puta! ¡Ay! ¡Güeyadol! ¡Uh! ¡Au! Va, tú, tú Tú, tú Que el combate Tú, molil ¡Hala! No chingal ¡No chingal! Tú, tú estás chingando Y a mí no me gusta Que me chinguen Aquel de atrás Se está poniendo cabreado Y me va a atacar Está yo loco Pero cancela los combos, Ryu Es que este pavo No cancela los combos Es un problema Si estoy atacando Y le doy a cubrir Hasta que no termine No se cubre Pues claro Eso es un grandísimo problema Bueno Rompo las mesas Aquí no va a venir Ningún camarero Ni nada A decirme lo contrario A decirme que no lo haga El señor que está haciendo Voy a llamar a la policía No Yo soy la policía Yo mando aquí Pues sí, guerrero Tiene usted razón Es un juego japonés Así que le pondrá pecho A cualquier cosa Pechitos, pechitos, pechitos Y grandes Mierda No le emputé nada Uy, usted tiene la piel Dula ¿De dónde salió esto? Matalo, matalo Sigus Sí Llegué a jugar al Prototype Uno Y al dos Cuando salieron Así que no están En el canal Espérate, espérate Que se está poniendo nervioso Vente, vente, vente Está yo loco Pero si te estoy atacando No me echa huevón Bien Bien, bien, bien Vale, a ver Vamos a ir por esta zona Ojo, ojo Me cago en 10 Vente, vente, vente Hostia ¿Y eso que fue? Hostia Matalo, matalo Oh, Shimaru Dios Madre mía Madre mía A ver De momento Podemos ir por allá Para el fondo Por allí Por aquí Vamos a ir por aquí Que parece cortito el sitio Y seguramente por aquí no sea ¿No? Vale Bien Parece que saltamos Un espíritu de los diablos Aumenta permanente Tu ki máximo Vale Pero esto es Necesito 9 Como El de vida O O contener Uno me vale A ver Vale Aquí pone que Ah no Esto lo puedo usar O O Opa Bichul O pues mira Me voy a esperar A gastar los 3 ki Y después me lo como O No sé Bueno No sé qué hace Con esta bola Si se la come O la rompe O no sé No lo sé La uso Y así seguramente Pues me recargue Todo el ki Ha empezado Ha empezado Ha empezado ¿No? A ver Seguramente Seguramente ahora No vas a tener problemas Con el mando Ya verá Una gran fuente Vale Vale Por aquí Puede que la fuente Haya que Que vaciarla Me voy a meter debajo De todas formas A ver si veo algo Mira el cobre Este por ahí No, no, no Vájame Ábrelo Una ametralladora Gatling A ver ¿Qué coño? Ametralladora Tipo Gatling Que solo se usa Bajo el agua Ah Solo se usa Bajo el agua ¿Y por qué? ¿Por qué? A ver Explícame eso ¿Por qué? Vale Muy bien Pues tú sepa Que me la equipo Se debería equipar Automáticamente Al estar bajo el agua Digo yo ¿No? Pero seguramente no Seguramente no Veo que por ahí Se puede ir Pero Tengo que ir Por ahí O tengo que Sí Yo creo que sí Es que yo estaba Emperretado En que hay que Vaciar Vaciar Esto La fuente Pero Si me acaban de dar Una ametralladora Infinita Que Que se usa solo Bajo el agua Pues yo que sé Tendré que ir bajo el agua Te digo Odio estar en el agua En este juego Me cago en 10 A ver Me voy a asfixiar yo Aquí Seguramente Me vendrán enemigos A dar por culo Míralo Míralo ¿Qué te dije? ¡Hijos de perra! ¡No pares de disparar! ¡Josso Luis! ¡No pares! No sé lo que son Pero tú disparas Son como medusillas ¿No? ¡Hostia puta! ¡Jos madre mía Lo que la acabo de hacer El lío El lío tremendo A la medusa esta de mierda Cosa rara ¡Hala! 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 Espera, espera, espera Chayo Pero sal para arriba Vete para arriba Pero más rabia Que le estoy dando a la A ¡Huevón! ¡No coño! Pero vuelve Ve para arriba Ve para arriba Ve para arriba Ve para arriba Pero no saltes ¡No saltes! ¡Corre! ¿Pero para qué saltes? No, tú Pero qué manía con saltar Pero a ver Me cago en tu mal A ver Tú y yo vamos a tener un problema A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero por qué deja de Voy a tener que tomar una poción Lo cual no quiero Porque prefiero guardarlas Para los bosses Pero No me da No tengo Porque no tengo Ah, no puedo usarlas aquí Será eso A ver A coño Y me pillan A ver si puedo pillarles a ellos Sí Pillados, ¿no? Perfecto Joder Con los pesados Estos de las narices A ver ¿Hay algo por aquí? No Seguiremos corriendo Pues Pedro Al principio de la serie Dije que no Que no No he jugado al 1 Lo quería jugar Pero lo quitaron del game pass Así que Por eso Por eso estamos jugando A esta secuela Pues mira Parece que era por aquí Pero sube A ver Alguien ve algún cofre Debajo del agua No, ¿verdad? Planchao Joder Madre mía Pero mira Regalazo Este Mátalo Mátalo Ah, ¿este no es el que le faltó un brazo? No Ahora sí No, hombre Pero Y el pringado este Que me Ni uno con vida Mira Por allí estoy viendo algo Sí, es que claro Hay que ir por ahí Porque por aquí No hay nada Muy buena Sigma Bienvenido Me alegra Que este juego Te ayudara A venirte A visitarnos Por aquí A ver Tenemos 26.000 Vale 26.000 Está bien Podemos mejorar Al máximo El báculo lunar O podemos mejorar Alguna otra arma Armani No sé No sé Es que he visto Que este juego Tiene muchas armas ¿Vale? Muchas O si no Me voy a curar En salud Y me voy a Que no tenemos Pociones Tío Ya, pero Me sabe Feo, feo, feo Loco Ah, qué polla Yo voy a seguir ahorrando No, voy a jugar Ahora Sale bien Yo estoy a ver Yo estoy a ver si me dan Pociones Y esas cosas Porque si no Hasta jodía la cosa Cuaderno de Hinomaru Vale Nos han dado Una llave Para abrir Pues una puerta Vete tú a saber Donde está Nunca hemos Interactuado Con nada Que requiera Una llave Tú No Tú Sí Oh yeah Joder Vale, vale Vamos a calmarnos Ya estoy viendo Que vienen No, no, no Esto no Esto no Quiero poner esto Quiero cambiar Ponerme el arco Porque de nada Nos vale esa gatling Que solo funciona En el agua Oh yeah 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 A ver, bien Por aquí tenemos Munición Hombre, son bastante Diferentes Son juegos bastante Bastante diferentes Vale, tenemos que Hincarle flechazos por ahí Pero detrás Mira, le hice la contra bien, cabrón Le hice la puta contra bien, tío Salió la animación, salió la maldita Animación Que me puse azul, tío Me puse azul Vale, estas cajas no se rompen Ok O sea, yo digo que le hice la contra bien Pero qué polla, loco Esto es parte del cristal, ¿no? Mira el palo y salta Con A Para agarrarlo Vale Yo Quería romper esta caja Pero estas cajas son las que me van a ayudar A llegar hasta allá Menos mal A ver, Gus El God of War nuevo No va a salir hasta dentro de muchísimo tiempo O sea, no 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 Todavía le falta mucho tiempo Pero a ver Yo por aquí que me tiro al agua Y camino Porque Por aquí ya no puedo hacer nada Sí, pero Gus Rumores Rumores Es que cualquier Persona escucha de la prensa Se inventa rumores Cualquier fulano Se inventa rumores O sea Credibilidad cero No, no, no Tiene credibilidad Es por pura lógica O sea Estamos hablando de 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 un juego Que Que lleva Muchísimo tiempo de desarrollo Y más Cuando Va a ser el primer juego Que desarrollen para Playstation 5 O sea Les va a llevar todavía más tiempo De lo normal Y que prisa no tiene O sea Sony no les va a meter prisa Por sacarlo Así que Va a tardar Bastante O sea Salí en 2000 ¿Cuándo fue? ¿Cuándo salió el juego? Vale Está muerto, ¿no? Pues seguimos Vale Esta puerta No creo que se abra Será por aquella parte Que Estaba Extraña Hostia Vamos a tener que cambiar De arma What the fuck Hostias ¿Qué hay por aquí? Que no los veía Que se están acercando a mí ¿Qué coño? Señores ¿Están respawneando más? ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? Mátalo, tío Que le está atando Pero 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 Tú 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 Tío Están respawneando Loco No jodas Están apareciendo las mismas Una y otra vez Pero Me cago en su madre Tú estás viendo Pero Que estoy llenando esto De 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 puntos Loco Pero Yo otra vez Esa me va a acabar matando Mátalo Tío No paran de respawnear Son las mismas Loco Chayo Pero ¿Qué mierda es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? Voy a intentar pasar por encima O algo yo que sé A ver si me dejan en paz No puedo Es que respawnean Tío Vaya Pero ¿Qué? ¿Qué mierda es esta? ¿De qué vale matarlas Si después van a respawnear? Chayo Pero que me curen Los orpes de los cojones ¿No? Que Se quedan ahí Volando Me cago en días Curarme ahí Cojones Curarme Orpes de las narices Chayo ¿Y cómo me meto yo por ahí? Con cuidado Tío Yo que sé Acabo de hacer ahí Alquimia Alquimia Magia Magia Brujería Tío Yo no lo entiendo Pero Acabe pasando Muy buenas Omar Bienvenido Vamos para arriba No sé hasta dónde Tengo que subir Ah Mira Está allí Vale Venga Le balanceo Venga Que ya me va tocando Falta huevón Eso Eso A ver Con calma A ver No 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 te caigas Porque te caíste Porque te caíste Porque te caíste Que lo había logrado Quiero aquí parado Quiero aquí parado Vale A ver Me imagino que me tendría que subir ahí ¿No? Sí Venga Ojo Madre mía Qué movidas Qué movidas Tenemos que hacer por aquí Más rara A ver No tenemos que agarrar el palo este No Mierda No saltó Tío Espérate Yo quiero hacerlo Porque por ahí hay un cofre Ahí hay un cofre Y yo quiero cogerlo A ver Este cofre seguro que tiene caviar Espérate No veo el suelo ¿No? Ahora estamos Sí Vamos a ver ¿Cuál es nuestro premio? Oh Oh Yeah Vida permanente Aumento máximo Me gusta Hombre Pedro Pues yo te voy a decir Nadal Obviamente O sea Uy 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 Hijo de perra Me atacó Espérate Voy a hacer el El ataque del ki A ver si Si no tengo una duda Me acaba de venir a la mente Uy Uy A ver si con el guardar Se me regeneraba también el ki Porque ahora mismo No No se regenera Vale Es bueno saber ese dato Uy 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 Cuidado Uf Yo loco Pero Puta cámara asquerosa Tío Uf Uy Que me pilla Coño con la columna Hombre Hombre ya Planchado Venga Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Ya Venga Ya Ya pasó Muchas gracias Angarita Muchas gracias Por tu comentario Y por tus buenas palabras Te agradezco Uy Esto es una trampa No, 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 no Pero ven acá Que te voy a matar Eso es Estos me caen Estos me caen Muma Estos me caen Muma Ven acá Tom Vete ya Vale Vale Tenemos camino a la izquierda Recto Y derecha Vamos a ir primero a los laterales Vale Pues la tienda Que tenemos dinero, tío Tenemos dinero Pero es que Uy ¿En qué me lo gasto? ¿En qué me lo gasto? No tengo por qué gastármelo Pero es que quiero invertírmelo Venga Me voy a comprar esto Para cubrirme el culo Por si acaso Y no sé si comprar alguna poción Que normalmente siempre teníamos Al máximo las pociones Porque Encontrábamos un montón de cofres Que nos lo daban Pero después están Estas mejoras de arma Que Que debería tenerlas También mejoradas Me imagino No lo sé Puede que Estas sean Buenas y útiles Contra Las medusas Esas Raras Con pinchos Con espadas Y toda esa mierda A ver No lo sé Eso lo sabrán Los que desarrollaron El juego La madre que los parió Muy buenas Señor Depre Bienvenido Ándale ¿No puedo pasar por aquí? No No jodas Tío Bueno Vamos a probar estas armas Uy Uy No 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 Estoy viendo Estoy viendo ¿Está muerto? La mierda Está muerto La cámara Que Chinga mucho Uy Uy Limpia el arma Muy Bien Muy Bien Ese es nuestro río Ja Ja Ah Pues Pues De nada Gotitas De nada De nada Yo ayudándote Como siempre Muy bien Depre Muy bien Nos va Muy bien Muy bien Muy bien Gracias por preguntar Esperemos que a ti también Te vaya súper mega bien Depre Vamos para adelante señores Seguimos Pues Pues no lo sé Angadita No lo sé Primero Tiene que salir Y ya Y ya después Vemos Uff Esta No sé Tío Esta arma Le tengo un poquito De miedito Pero venga Vamos a seguir probándola No Hijo de perra Que me siguió en el aire A pesar de que estaba En el aire El cabrón Modificoso Vale Sí Subimos 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 Porque tendremos que bajar Para seguir la historia ¿No? La hostia ¿Qué coño? No Tío Pues ojalá que viene Ojalá algún día la saquen Con ganas estamos Y es un buen momento Para hacerla Yo diría que sí Llave de cobre Llave de cobre Con el asa adornada Con un motivo de uvas Sí Sí Está guay Porque estamos Aquí en una bodega Llena de vinos Y una llave De uva Pues está guay Mola Pues de momento Es la katana Pedro Cómo no O sea La katana Mola cantidad Esta es la puerta Que hay que abrir Vale Muy bien Y yo quería También ir por aquí ¿No? Porque por aquí No nos llegamos Cuidado Ah cabrón Estaba pegando Cuidado Bien A ver Cofres 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 Bien Para cargar nuestro ki ¿Listo qué es? ¿Queréis que le dé? ¿Qué va a ocurrir? A lo mejor le doy una patada Y me caigo Bueno A ver El pozo está cubierto Pero debería abrirse Con una buena sacudida Supongo que es Algún ataque en caída ¿No? Pero Este no es Y mira que le estoy dando Con el ataque fuerte Vale Algún ataque en caída Este Pues ahora mismo Yo qué sé tío Yo Ni idea tío Ni idea Con Con el arco El arco Es O sea Cuando lo cargamos al máximo Cabrón Pues Pues no sé tío Este arco Cuando lo cargas al máximo Amputa manos Piernas Destroza Pechos Si no puede romper La madera Este arco Al máximo No sé qué puede Ah vale Bueno Vamos A probar Me cago en la polla No puede ser No 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 Espera 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 Yo quería ir Por aquí En la campaña No puede ser No puede ser Y la puerta Que dejamos atrás Señores Abierta Yo pensaba Que por ahí Era la campaña No jodas tío O sea Qué Qué crueles Son Qué crueles Son los de juego Qué mala onda Guarda Pero bueno Pues no queda de otra Yo pensaba que era Un pequeño pozo De mierda Pero mira Un pequeño pozo De mierda Los cojones Aquí trafican Con droga O algo Porque Esto no es Ni medio normal Pero si No para De llegar Gente aquí De dónde Coño Vienen Cuántos Traficantes Hay por aquí ¿No? Vale Pues nada Vamos a dar la guarda De nuevo Ya que están muertos Todos Seguimos Tío Parecía que la campaña Era por lo de La puerta De uva Qué mala onda Esto qué Hay que bajar Más A ver Bajamos Pero qué Pero para qué subes Tío Que no suba Me cago en tu madre Coño Qué pesado El jodido río Este de los cojones Puta cámara Que bajes Que sigas Bajando Coño Pero no te bugues En las paredes Baja Si es Que el río este El río este Pues sí Sí lo tengo Sí Sí lo tengo Si ponen El comando discord Ahí el bot Les responde El gran bot Vale Son enemigos Mi tener miedo No puedo levantar No puedo levantar más la cabeza Qué cabrón El loco Estoy al límite Pues tendré Cuidado Qué guay Vamos a ir por aquí Tranquilamente Está buena Atraviesan Vale ¿Y cuándo sube Río? Mañana Ah Bien Bien Nuestro ninja favorito Sí Vale Dinero Dinero Bien Vale El dinero Es importante En la vida De un ninja Vale Algo me dice Que por ahí No No ¿Cómo los voy a matar? Si están siempre A la misma Maldita distancia Súbete aquí Coño Llave de la calavera Llave hecha de huesos Con inquietante diseño De calavera Bien Vale Había que coger El maldito cofre Para que comience La maldita cinemática ¿Para qué coño es eso? Eso es un boss ¿Verdad? Un caballito de mar Me cago en la mierda ¡Eh! Vete de aquí Vete Tengo que ir de aquí ¿No? Vete de... Pero corre 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 Porque a mí Este sitio No me mola Ahora es cuando me... No puede ser No puede ser No puede ser Que en este Maldito combate La cámara Este fija En el boss ¿Pero le doy Tío? No le doy No le doy No le doy Con el maldito bichito De las narices Quiero salir a la superficie Pero Ahora venga No tío Deja Madre mía Cuanta vida Quita Compadre Este combate De boss Bien feo Loco Bien Bien feo Con la cámara Fija En En el maldito boss Que no te deja ir A donde tú quieres Solo A un pequeño A unos pocos lugares Del combate Del lugar De la zona ¡Qué pasados! Madre mía Madre mía Pero Ayuna Esta puta gente Tío Es que no te deja Ser nada Tío Uff Pero Coño Pesado Venga Vente para arriba Vente para arriba Vente para arriba Pero Vente para arriba Dios Qué cansinidad Pero con este No voy a poder Que va Combate este Sangrante Por qué Si estaba En su puta Espalda No te caigas De su espalda Río 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 Joder Ay Daima agarra Tío Qué mal Si no hubiera Pasado Lo de Me cago En 10 De Oh Y me coge De nuevo La maldita Doble poción Tío Que se usó La maldita Doble poción Ahora mismo Podría haberme curado Tío Qué cojones Está haciendo Su Su El puto amo El puto amo No sé Qué coño Acaba de pasar Pero Le he matado Contra todo Pronóstico Porque lo tenía Todo en contra Todo En contra Todo Todo En contra Lo sé Sigma Lo sé Los uso siempre Desde el menú de pausa Porque es la única manera De usarlos Capítulo 6 El castillo El castillo de los Licántropos Los canales que surcan esta ciudad Llegan a un castillo gigante Que fue bonito Legado arquitectónico Y hoy está transformado en guarida Del demonio máximo Wolf El puño de hierro de Wolf Lidera un ejército de hombres lobo Él es un berserker Sediento de sangre Como una bestia Y sus insaciables ganas de lucha Le han llevado a preparar Un campo de batalla Perfecto Para un duelo a muerte Con el ninja Más poderoso del mundo Que soy yo Debemos comprender Que soy yo Muchas gracias Brian Ahora mismo voy Mi jet privado A Angarita En un par de horas Estoy por ahí Vale ¿Cómo salimos de aquí? Muchas gracias Señor Bendy O señor Bendyfro ¡Gracias!